¡Bienvenidos! Hola, ese es mi saludo. Juegos mentales. ¡Ay, hay una chica detrás de mí! No tengo miedo a las chicas. Tengo mi mano en un lugar muy bonito. Nada más que no siento nada, ¿qué pedo? No hay nada, pero felpudo. ¡Está plano! Sí, está felpudita. Me gusta. Pinky, ¿qué haces detrás de nosotros? ¡Bienvenidos a todos a este nuevo video! ¡Yo soy Silvio! ¡Estamos en un nuevo video porque yo soy Silvio! ¡Yo soy Pinky! Está bueno. ¿What? Lo espataste. Ok, solo quedamos otros dos. No duramos mucho. Perdimos a uno, chicos. Esto va a ser más complicado. Diosito, eres tú. No veo nada. ¿Qué es yo? El día de hoy estamos en un mapa muy difícil al cual tenemos que hacer logros de Minecraft para poder... Ay, perdón por golpearlos. Ay, perdón por golpearte. Ay, tú no querías golpear la Silvio. ¡Extremo! Así que lo jugaremos de modo hardcore, así que el que muera pierde. Bueno, no creo que se pueda morir aquí, ¿no? Estamos en un bloque. No, bro. Me voy a gastar todo el aire de aquí. Ok, yo no hice nada. ¡Estoy libre! Ah, no. ¿What? ¿Por qué? Hola, 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 hola. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ok, como pueden ver, se aumentó el mapa. Ahora qué. Estamos libres. Ahora tenemos que descubrir más logros y avanzar. Ahora, si no me equivoco, el siguiente logro creo que se hace cuando es una mesa... ¡Hola, madre! Pero no me pude. Perdón. Mío. Ah, la tengo aquí, perdón. ¿What the fuck? Vicky, quítate. Quítate. ¿Por qué me quítate? ¡Lo acabo de poner aquí! ¡Desapareció! Tienes en la mano, tira. Lo tienes en la mano. ¿What? Esta cosa es real, hijo. Vale, deberíamos hacer herramientas. Vicky, tú de ahí mientras ve acabando la tierra. Hazte un hoyo. Ok. Y escóndete ahí. Nunca me he pasado, Minecraft. No sé cuáles son los logros. Yo tampoco. Solo sé que hay uno por conseguir hierro y diamante. Así que bueno, haré primero... Ah, es un pico y conseguimos tierra. De piedra. ¡Oh, otro logro, otro logro! ¡Ey, cobre, cobre! ¡Uy, no, todavía no, todavía no! Hay un hoy... ¡Ay, miren, un cofre! ¿What? ¿Qué haces? ¡Uh, me lo quedo todo! ¡Uh, mío! ¡Uh, mío! ¡Muy buena, Piki! ¡Ah, pero yo tengo lo mejor! Yo tengo lo mejor. Ok. Ok. Lo siento, chicos. No hay espacio. Tendré que taparlos. No tengo bloques, eh. Lo siento, chicos, lo lamento. ¡What the fuck! ¿Por qué hay un montón de pilares? ¡Qué pedo! Sí, yo no puedo salir. ¿Hay un montón de pilares ahí? ¿Cómo podemos salir? Ni modo. Ni modo. Ese no es mi pedo. Aparentemente, eso lo quedo yo. El único sobreviviente de este mapa. Aparentemente, a ver, espérate. ¡Ay! ¡Fleck, me está matando! ¡Fleck! Espérate, creo que aquí necesitamos una pala en lugar de un pico. ¡Fleck, tú me quieres matar! ¡Ayuda! Eh, lo siento, Piki. ¡Es caníbal! ¡No, no, no, no! ¡Eres comida! Deberíamos de picar... Voy a picar esta piedra para ver si encontramos algo. ¡Oh, my God! ¡Es una puta puta! ¿Por qué escucho golpes allá arriba? Porque me tiró. Mira, encontré un libro. ¡Ese es mi libro! ¡Dámelo! Dice, día 34, una avalancha ha caído y no puedo escapar. La zona de escape es un surface without a shovel con la pala. I have no shoves. Disparale. Pero me voy a quedar debajo del suelo. Este verano. Este invierno. ¿Eh? Está terminando. Este verano. Y el cielo está empezando a derretirse. ¡Qué bonita novela! A ver, el libro. No decía nada, ¿no? No, no, no. A ver. Y dice, ya. Ay, no, sí, qué hueva. Dice, día 34. No sé, se perdió el güey. Ya con... Eh, Pinky. Pinky, traíte la mesa de crafteo aquí abajo. ¿Seguro? Sí, bueno, aviéntala. No te avientes tú. Está bien. Que me aviente yo. Ok. Quedó muy claro. Ok. Dijo que me aviente yo. Creo que le dijo eso. ¡Oh, Dios mío! Ok, ponla al menos. Me aviente yo. Pon la mesa de crafteo. Ok, tengo piedras. ¿Está avientando cosas? Sí, son bolas de nieve. Toma. Ay, gracias. Por eso pueden hacer bloques. Ok, haré un pico. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! El cofre de arriba ya lo podríamos agarrar. Espérense, voy a hacer cofres y voy a subir. El cofre se va a tocar. Voy a hacer bloques. Hola. Por esto. Ahí está. ¡Ay, ya puedo agarrar el cofre, chicos! ¡Uy, ahí está el libro! ¿Qué dice? Libro y armadura. ¿Es de Harry Potter el libro? Estás bien. Ok. Estás bien. A ver, dice. ¿Qué? Ay, apenas subí. Día 18. He terminado de llegar al lugar marcado en el Marcos Inglés. ¿Cómo lo estaba leyendo, no? Perfectamente. Hoy pasé el tiempo de mi campamento. Mañana comenzaré a acabar hacia abajo. Ok. Tomen. Te lo regalo. Yo creo que te lo regalo. Toma, Piki. Eres mexicana. Tienes que picar. Ok. Cortes comerciales. ¿Sabías que el 60% de las personas en mi canal no están suscritas? ¿Por qué no te suscribes y activas la campanita? O sea, es gratis y te regalaré un pan. Y además de eso, no olvides suscribirte a mi canal de Roblox, donde subiré videos de Roblox constantemente. Y además de eso, no olvides que tengo Twitch. Hago directos en Twitch todos los días a las 6 p.m. Mua. Yo creo que hay que picar hasta el fondo hasta que encontremos hierro y así conseguimos otro logro. Si caigo en lava, termina el video. Te imagino así. Si se quema la comida, te cometece. ¡Ay, no mames! ¿Estás no? Ok. ¿Estás vivo? ¿Te voy a hablar bien? ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! ¡No veo nada! Ahí está. Hola, Flex. Hola, zombie. Hola. Ok. Pudo haber sido peor, ¿sabes? Pudo haber sabido una araña, un creeper o algo y hubiera acabado todo. ¡Oh, mi cuñado también pudo haber! ¡Ay, pero si hay arañas! ¡No, no, no! ¡Pinky! ¡Sacrificate! 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 ¿Qué te pasa? Hay un logro. Creo que hay un logro por matar monstruos, ¿eh? Como siempre, Pinky, tiene que hacer todo aquí. Hola. Listo. ¿Es un logro? ¿Es un logro? ¿Qué pedo? Hay un pozo señalado. De nada, me debe la vida. Ahí está, ¿ya mataste a todos? No. Espérate. Listo, ya. Buenísima, Pinky. Espérate, me faltó uno. Espérate. ¡Ay, una araña, y una araña! ¡Oh, Pinky! Vale, listo. What the fuck, Pinky, tranquila. Ah, es que creí que me había faltado uno, perdón. ¡Ah, Pinky! ¡Pinky, no me la empujes! ¿Qué te pasa? Ahí está. De nada. Dios mío, casi me matas. Tú ya nada. De nada. Te he salvado la vida. Casi me matas, Pinky. ¿Qué te pasa, asesina? Te estamos salvando la vida. Herman, te gusta demasiado el Among Us. ¿El Among Us? La vida ha preocupado tanto por mí. Vale. ¿Por qué estás verde? What the fuck, ¿qué te comiste? Es que Pinky ya no tenía comida. Tuve que conseguirlo primero. Vale, voy a hacer un horno. Con este. ¡Uy, otro logro! ¡Qué pedo! Estamos avanzando demasiado. Vale, ahí está. Me salvé. Ya puse a cocinar hierro. Se acaba de aquí. No puse aquí abajo. ¿Estás bulleado? Sí, pígame. A ver, a ver. Yo voy, yo voy. Les presento el monómetro. ¡Un Unflick, Pinky, Pinky, Pinky! No, no, no. Uy, no se puede mover, a huevo. Quédate, Pinky. Está roto. He querido hacer esto desde el momento en que te vi. Se movió. Echale, no pude. Voy a agarrarle el hierro para conseguir un logro. Queremos matarlo cuando pudimos. ¡Uy, ya casi agarró! ¡Ya tengo el cofre! Por culpa de Flex, no tengo nada. ¿Qué hay? Hemos avanzado. Era pura basura. Pero tenemos oro. Pero teníamos las nueve y servían de algo. Toma, Pinky, toma esto. No sé para qué es. Gracias, gracias, gracias. Es muy útil. ¿Por qué ladras, Pinky? ¡Ay, pero, pero, pero! Pinky, sus imitaciones. El siguiente logro lo conseguimos y nos hacemos un pico de hierro. ¿No? Me caí. Un hierro, un momento de aero. Oigan, me caí. A ver, un pico. Ok, no me dio ningún logro. Encontré el cofre. ¿Por qué todos los cofres eran vacíos? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias, Flexy. ¿Qué bueno eres? Gracias, Flexy. Eres muy bueno. Güey, tenías medio corazón. ¿Qué pedo? Gracias, Flexy, por sacrificarte por mí. Gracias. Vamos por llamar. Uy, uy. Si encontramos llamates, se acaba el video. Va. Si matamos a Gil Vegas, se acaba el video. Espérate. Su madre, su madre, su madre. Sácame de aquí, sácame de aquí. No le tengo miedo al éxito, papá. Vamos para abajo. Para abajo. Ay, cabrón, no mames. Para abajo. Ponte, creo que puedo romper el spawner, ¿eh? Para abajo. ¡Corre, perra, corre! ¡Ah, no! ¡Qué estúpido estás pensando! Tío, ¿por qué me rompen? Ok. Oye, ¿yo qué hice? Espero que les haya gustado. Si vio, ¿por qué escucho un zombi? El estúpido te me rompió el bloque y me tumbó para abajo. ¡No manches! Amigos, encontré piedra. Hola, bros. ¿Cómo andamos? ¡Ah! Mínimo hay algo aquí chido. No, me están mal guiando. Me están mal guiando. ¿Cómo me está pegando? ¿Cómo me pegó? Amigo. ¡Oh, había un libro! No puedo agarrarla. Está muy difícil. ¿Por qué me tomas de teléfono eso? ¡Ah, huevo! ¡WTF, los zombis están rompiendo los bloques! No mames, no. No mames. No. No. ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, ya! Dos horas después. Flex, vine a ayudarte. Me rindo. ¡Dios mío, deja de tepearme, Flex! ¡Ya matenme! Yo te ayudo, Silvio. Yo te cuido. Oh, ok. ¡Eres una bestia! ¡Eres una bestia! ¡Ayuda! ¡No! ¡Me voy a matar otra vez ya! ¡Por favor! ¡No, no, no! Flex, ¿por qué? ¡Eeeh! ¡Por qué salen tantos llamas que les va a unir! ¡Dios! Creo que solo quedan estos dos. Ahí está, lo hice. ¡No mames! Ok, quiero encontrar diamantes, así que voy a terminar hasta que encuentre diamantes, chicos. Ok, entonces solo nos faltan, ¿qué? ¿80 bloques? Dios mío, Flex. Dios mío, no me vayas a pegar, por favor. ¡Bruh! ¡Flex, cuántos bloques te hice! ¡No mames! ¡Hasta un golpe, el pobrecito! ¡Qué estúpido! ¡Qué inútil! ¡Me pueden tener! ¡No se quemaron las cosas! Bueno, hay un cofre aquí. ¿Sabes qué se quemó el pico? ¡Oh, no! ¡Ay, pura caca! ¡Dios mío! Lo único que tenemos es un disco de música. Así lo tiro. Oigan, ¿alguien puede venir por mí? No, ¿verdad? Ok. Tengo las cosas. Si me muero, antes de morirme me tiro a la lava. ¡No! ¡Qué buen sacrificio! Amigos. 50.000 likes y hago segunda parte. Estoy perdido, ¡ayúdenme! ¡Esto no termina aquí! ¡Esto no termina aquí! ¡Esto no termina aquí! Voy por este iron, se lo tiro. Y nos hacemos unas cosas. A ver. Ok, 50.000 likes y hago otra parte. 52.000 y salvo a Piki que está perdida. ¡Hasta estoy encerrada! ¡In LA H dropping de des��o. ¡Muchas gracias! ¡Alguna parte del завoque! ¡Azional que no hayifting a vivir enỏa! ¡Gracias! ¡No!